El concurso que Huawei realiza cada año a nivel mundial es básicamente una competencia en donde trata de buscar talentos en países que están en vía de desarrollo. Afortunadamente este año en Bogotá fue el primer filtro y ya conformé lo que es la Selección Colombia de redes, por así decirlo, y este mes, al inicio de este mes de abril viajamos a México a competir con otros 10 países de Latinoamérica para representar a Latinoamérica a nivel mundial, por un cupo para representar a Latinoamérica a nivel mundial en la final en China. Afortunadamente obtuvimos el primer lugar. Nuestra estrategia para llegar a China es preparar los temas lo mejor posible y llegar con la menor cantidad de falencias para ya pues en China dar nuestro mejor resultado y potencial. Me sentí bien, siento que el ITM tiene mucho potencial, tiene demasiado pues talento para mostrar a nivel mundial inclusive. El tema pues del trabajo en equipo con otras personas de otras universidades realmente me pareció súper chévere. Yo estoy con Luis Paz que es del ICESI que es una universidad en Cali y con Daniel Londoño que es de la Universidad de Antioquia que ya se ha egresado, que se graduó hace poco y creo que todos encajamos muy bien. Hacemos un excelente trabajo en equipo y aprovecho para mandarles un saludo. Invito a todos los estudiantes del ITM y a la comunidad a que si les gustó este video lo compartan y a que se suscriban.